Y ojo a todo el mundo porque se viene, sinceramente, lo que en mi opinión va a ser un pequeño conflicto de intereses por cubrir la suplencia de la portería del Real Madrid. Sabéis que el Real Madrid está interesado en el portero de los Chicago Fire, el chaval jovencito que, bueno, pues parece que es su sueño venir al Real Madrid, pero acaba de confesar el presidente del Nápoles que efectivamente Ospina, el portero del equipo napolitano, está esperando al Real Madrid y está esperando que en algún momento el equipo blanco se decida para ficharle. Yo, ya sabéis que os he comentado que creo que la posición de guardameta suplente debería estar cubierta por alguien que ya tuviera la carrera hecha y no albergara demasiadas expectativas, como el papel que jugó Dudek en su momento creo que sería el ideal para defender lógicamente la portería, concretamente la parte suplente de la portería atrás o detrás de Thibaut Courtois. Obviamente, si tú traes a un chaval joven como el portero de los Chicago Fire, pues, hombre, no sé hasta qué punto. Es una ilusión y un sueño, pero tiene que asumir la dura realidad de que probablemente va a estar mucho tiempo a la sombra de Courtois, que es alargada por razones obvias. Ha sido el mejor guardameta de la final de la Champions, para mí es el mejor guardameta de lejos del mundo en este momento y, lógicamente, no es fácil competir con él. Desde luego vendría para aprender, pero al fin y al cabo el Real Madrid, el primer equipo concretamente, no es precisamente la academia con la que cualquier futbolista sueña, porque básicamente al Madrid vas ya consolidado o, si no, con muchos problemas para hacerte con un hueco. Así que veremos a ver, pero el portero del Nápoles sigue esperando al Real Madrid.